La verdad es que no sabría yo decirte si sea una práctica común, pero es un carril destinado para las carreras. Entonces, quiero decir que sí se ocupa quizás para eso, ¿no? ¿Pero está regulado? No lo sé, lo desconozco. ¿Sabe usted si en alguna otra comunidad hay carriles igual? No, no lo sé, lo desconozco y sí es lamentable que hoy seamos noticia nacional en el municipio del Marqués por un tema tan triste, ¿no? O sea, triste pues para los que quizás acudieron a divertirse, triste para los que perdieron la vida, triste para nuestro estado, porque pues no nos hemos podido distinguir con algo bonito, ¿no? Hoy la verdad que la nota es murieron cinco, murieron cinco, murieron cinco y... Usted ha estado en campaña, ¿no conocía de este tipo de situaciones? Las conocemos, pero nunca habíamos tenido un episodio tan lamentable como este. O sea, ¿es común y recurrente que haya carreras de caballos? En ese lugar sí ha habido carreras de caballos. Siempre. Es un carril. O sea, no sé si tú has acudido al lugar. Es una propiedad que cuenta con un carril adaptado para las carreras. Entonces, quiere decir que pues por supuesto que las realizan. ¿Quién es el dueño o quién? Eso sí lo desconozco, ¿eh? No tengo yo idea, ¿no? Yo no soy afecta a ese tipo de actividades. A mí me gusta la charrería. Yo te sé dar razón de... ¿Por qué hay venta de alcohol también? Pues la venta de alcohol es así, es incontrolable en todos lados, ¿no? O sea, el clandestinaje en la venta de alcohol es un reto de todos los gobiernos, no solo quizás en el municipio del Marqués, yo creo que en todos los municipios se han hecho operativos, se han tratado de controlar, se ha tratado de darle pues otras opciones a la gente y pues no, no, no lo hay. O sea, es... ¿Está descontrolado el tema? Yo siento que sí está descontrolado el tema, no solo en mi municipio, ¿eh? Yo lo hablo en lo general porque pues es hasta de conciencia también hay clandestinaje pues porque hay gente que lo consume, ¿no? Oiga, ¿qué reflexión tiene? Porque se dan cinco muertos, parece que hasta ahora se dan cuenta que existía esto. ¿Qué reflexión tiene? ¿A qué llamado le haría el señor Vega? Que parece que ya ni gobiernan. ¿Por qué nos eches a pelear? No, solo es responsabilidad del señor Vega, es de todas las autoridades. ¿Quién es el presidente municipal, o bueno? Pues es el principal, así como tú lo dices, pero es una responsabilidad de todos los que somos autoridad en ese municipio, incluyéndome a una servidora como diputada, ayudarlo a quizás a legislar algo que pueda de alguna manera frenar este tipo de actividades. O sea, no frenar el sentido de las carreras, o sea, controlar, o sea, controlar, como tú ya lo dijiste, la venta. Es una serie de permisos que ahí realizan desde el visto bueno de protección civil, desde inspección de alcoholes, desde... Yo no te sabía decir quién falló, porque pues... Hay cinco muertos, oye. Exacto, pero pues ahí son cosas que la verdad no tienen una explicación sensata, ¿no? O sea, hoy todo el mundo se echa la bolita, hoy todo el mundo dice, fuiste tú, fuiste yo, fui acá, fui acá. O sea, yo creo que, te vuelvo a repetir, responsabilidad de todos, o sea, no solo aventar la bolita al Estado, porque hoy el Estado ha estado, la verdad, dando la cara y cosa que se le reconoce también. Pero yo te vuelvo a decir, es una responsabilidad de todos los que somos autoridad y más los que estamos en el municipio del Marquez. ¿Dónde estaba la policía? Muy buena pregunta, ¿dónde estaba la policía?